Este es Jody Ustedes no me llegan ni a los tobillos Que va a ser sí o sí, que pasó Ustedes no me llegan ni a los tobillos Mato la liga sencillo, mira como brillo Doño Paco por nada, lo mato va a ser millo Ni aunque vuelvan a nacer, se comparen conmigo estos pollillos No, 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 no Ni aunque de la tumba a ti te saquen, aunque te reencarnen Aunque te hagan un rosario para que tú vuelvas No pasa por verte la tumba, que te detengan ¿Quién me detiene a mí? Después que te lo di Presos voy, sí, sí, me cogen Pero mira, mira, mira ¿Qué te pasó a ti? Te enterraron y ya no te vi Porque te lo digo, ni aunque reencarnen Van a compararse conmigo, no pueden No van a llegarme, ey, no me detienen Es mejor que se aguanten, nene Con Otego Calderón soy un avallarte Y como Arcángel En el legato, vamos a mantenerme Fue que me ojé, ey, nadie va a detenerme Te lo dije, te lo dije como Mayre Yo soy un loco, pero se escribe el sisi Y te tiro solito sin un lápiz De otro con el mío Con la pluma, con la pluma Te apagamos, te la cerramos Placa, placa, placa Y no es costum y lele Es este con el aca Todo el que me la hace Diosito se la cobra Ellos a mí me envidian Y bendiciones llegan, me sobran A mí no me salen, ni el veneno Y cobran Dios a mí me bendice Y sin exceso más cobro Más se cobra Me llega un cheque nuevo Pues este cobro Te mete un millón Diablo, no lo creo medio Ya mismo de promedio Por medio vengo bajando Por todo el perfil Por todo el medio Por todo el High free Left free Donde sea Por la primera, segunda y tercera Llegamos al ron Le ganamos en la primera carrera La segunda se la hicimos Por un ron La sacamos, vea Llegó allá A la parquera A donde parquean los barcos Cayó como Baribón Aquella vez el palo que le dio Pues nosotros ganamos así En la música Porque qué tal los partidos Y con real Con realidad No con estupidez Con la verdad Con lo que da este esta vez Con lo que tú das Mencióname Y nos vamos a fuego Y este es el que te va a buscar Te va a meter